¿Cómo vamos a motivar para que nuestros jóvenes tomen esas oportunidades de educación superior? Lo primero es que tenemos que implementar un conjunto de estrategias como educación flexible. Segundo, este plan de desarrollo hizo una inversión histórica de alrededor de 10 billones de pesos directamente para educación. Y número tres, nosotros desde el Consejo tenemos que hacer un seguimiento a la gestión pública en materia educativa. El reto concreto es pasar de tener casi 100.000 jóvenes a casi 50.000 jóvenes formados en habilidades digitales. Como concejal ya radiqué una comisión accidental para revisar toda la política pública de gratuidad para la educación superior de Medellín y para la matrícula cero. Tenemos que lograr transformar las realidades de nuestros jóvenes. Yo ya lo viví, yo ya lo experimenté, pude estudiar en una universidad que se puede decir que es de las más cotizadas en Medellín. Gracias a que la alcaldía nos pudo poner una parte de mi estudio, es que ahora soy un ingeniero mecánico. Gracias a todos.